Aleluya, Joel capítulo 2 por favor vaya conmigo, levante su mano y dígale a alguien, dile después de eso, no, no, dígalo de verdad, dígalo de verdad, no, dígalo de verdad, no, dígalo de verdad, después de eso, acércate a alguien que tenga fe, si tu ves que no tiene fe, no le diga nada, yo no le doy palabras a gente que yo no le doy espíritu y de fe, le doy una palabra a alguien que yo le doy espíritu y de fe, dile, dile a los personajes, mire, mire, apóstol, pastor, después de esto, pastora, pastora, después de esto, Aleluya, después de esto, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, verso 28, y dice el verso 28, y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños, yo sé que usted lo ha leído bastante, por favor, pues después de tomar su asiento, Aleluya, el libro de Joel establece un principio muy fuerte y muy poderoso en lo que tiene que ver al derramamiento, y los derramamientos están provocados, establecidos y cimentados en un hombre y en una mujer que tiene espíritu de fe, a mí me gusta lo que es utilizado allí, porque cada vez que viene un derramamiento, cada vez que Dios ve establecer un derramamiento, también hay un espíritu de generosidad, alguien debió tomar esa palabra allí hoy, lo que implica que cada vez que aparece en la historia y en la Biblia, la palabra derramar, antes del derramamiento hubo un espíritu de generosidad que fue el que provocó el derramamiento que viene, lo que implica esto, es que en cada momento de la vida, Dios está buscando una mujer y un hombre, que tenga espíritu generoso para provocar el derramamiento en las hallas secas que hay, por favor, alguien tomó esa palabra, ahí es que tú te das cuenta, que aún dentro de la iglesia, dentro de un servicio cualquiera, al lado tuyo debe estar alguien que tenga espíritu de derramamiento, para que el que está seco se moje, a ver, ahora que mire eso, mire eso, la Biblia dice, es la palabra de Dios que dice, y después de esto, a mí me edifica bastante el estudiar, porque el Joel capítulo 2, habla sobre después de, porque no antes de, lo que sucede es que hay bendiciones que nunca la va a obtener, si no cruza ciertas guerras primero, yo quiero dejarle esa palabra a quien que esté aquí hoy, porque es probable que tú estás buscando ciertas bendiciones, pero no has tenido la capacidad de cruzar ciertas pruebas, y cuando tú cruzas ciertas pruebas, las bendiciones no vienen, las bendiciones se derraman, por favor, al que está al lado tuyo, ponle la mano, dile después de eso, por favor, dile después de eso, ahora, ¿qué es lo cierto? Lo cierto es que Dios, Dios establece un principio, y la palabra que aparece allí, después, tiene que ver con cruzar, es una palabra que se llama quem, una expresión en hebreo que se llama quem, el que cruza, hay bendiciones que nunca podrá tenerlas, si no cruzas primero, hay procesos que son los que te van a llenar, son las habilidades que va a obtener, para poder cruzar donde Dios dice que está la bendición que te pertenece, pero hay algo que debe tomar en cuenta allí, pastor, el que es, es que en cada momento, donde nosotros intentamos cruzar, nunca podremos cruzar si no estamos determinados, por favor, primero, determinados, segundo, por favor, levanta la mano derecha, la gente de fe, la gente de fe, entregado y tercero, dispuesto, hay personas que están buscando una gran bendición, pero todavía no están determinados, y la palabra quem allí cruzar, es sobre una mujer y un hombre que está determinado, no tiene que ver con lo que Dios te dijo, tiene que ver ahora con tu entrar al lugar donde Dios te dijo, que tú vas a recibir lo que Él ha dicho que te pertenece, lo que indica es que cuando tú estás determinado, las cosas difíciles no te detienen, las cosas difíciles simplemente activan lo que Dios te puso, por eso es, por favor, atiende eso, la segunda cosa con eso, tiene que ver que Dios no trae derramamiento sobre personas que quieren, sino sobre personas que buscan, alguien debe tomar estas palabras que hoy, me di cuenta que cuando tú revisas las palabras quem, la otra cosa que te va a dar cuenta, y observarás, es que en el templo había gente que querían la bendición de Dios, pero ellos la querían, pero no estaban determinados, pero hay otros que ellos dicen, yo voy a la casa de Dios, yo no voy para que el pastor me bendiga, yo voy a provocar junto al pastor la gloria que viene, y ahí es donde, por favor, espérate, espérate, ahí es donde tú encuentras el otro concepto que implica, implica transferir, por favor, y la palabra transferir allí, toma en cuenta algo, pastor el que, es que tú nunca podrás provocar algo poderoso al lado de alguien que no está en contacto contigo, de transferir lo que Dios te puso, por eso es, que aún dentro de la iglesia yo no me siento al lado de todo el mundo, por favor, voy a ponerle a la gente que no hay un libro de boca, que agarraron el libro ya, por favor, ahí es donde la palabra que significa transferir, y es la palabra contagio, hay personas que ellos quieren contagiarte, contagiarse de sus, no, no, no voy a decir eso, es muy fuerte, lo voy a decir después, porque alguna gente me pone el sentimiento mal, que ellos quieren contagiarte de su sequía, pero cuando tú estás determinado, tú le dices a la sequía, no, 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 si tú no adoras, yo voy a adorar, por eso es que tú te das cuenta que en la iglesia, la gloria comienza por un punto siempre, se mete por una zona siempre, porque hay un grupo que vinieron a recibir, pero hay otros que vinieron a provocar, yo quiero saber donde están los que vinieron a provocar un desganamiento, donde estaba el centro de los demás, me escucha, me escucha, me escucha, me escucha, pero me gusta esto, porque cuando se está hablando de este punto, los sacerdotes reciben una asignación de parte de Dios en boca del profeta, y ahora lo que se estaba verificando era que en la casa de Dios, Dios estaba diciéndole lo que venía, pero Dios no le había dicho lo que iba a pasar, nosotros nos acomodamos, y nos acomodamos a recibir lo que nos promete, pero nadie se prepara a cruzar lo que cuesta, y ahí es donde viene el teto de esto, ¿por qué? porque una gran victoria va a tener que cruzar una gran batalla, y yo vine a hablar con una mujer, que es probable que se han levantado guerras, por favor, por favor, por favor, se han levantado grandes batallas, y el escritor establece un principio que a mí me edificó bastante, pastor, ¿por qué? porque el concepto allí está es adquirir, y la expresión adquirir aquí, es que hay cosas que tienen un precio, aunque tú creas que no tienen un precio, hay bendiciones que no van a venir porque te hayas que orar aquí, voy a hablar con esta gente, porque es probable que tú crees que porque el pastor te ponga la mano, va a recibir todo lo que tú necesitas, y ahí es donde el pueblo se acostumbró, se acostumbró a seis cosas que Dios luego corría el sacerdocio, uno, lo primero que el pueblo se acostumbró, era a que la tierra seca, que el sacerdote se poniera y le declarara la palabra, Dios se ha entendido que viene algo, Dios le dice, no, 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 ahora tú no vas a ir a bendecirle la tierra, ahora son ellos, ahora son ellos que van a venir para que tú le derrame la bendición, ¿sabe por qué? porque los registros muestran que la mayoría del sacerdote, ninguno llegó a 60 años, porque era el sacerdote que se movía con el pueblo, la segunda cosa que muestran los historiadores, por favor, es que ellos se adaptaron a que cada vez que se levantaba un enemigo, el sacerdote se movía a orar, tercero, la otra cosa que se adaptaron, es que en medio de la crisis, había una crisis política, social, un cambio de gobierno, el cambio de gobierno provocó un detenimiento, un deterioro del sistema capitalista y financiero, y esto llevó a que el pueblo estuviera desesperado, y en ese momento similar es donde él le dice, ahora mira yo voy a hacer algo, pero va a ser después, después de esto, y en medio de eso ellos dijeron, no tranquilo que el sacerdote viene, hay un solo problema, que ahora Dios le dice al sacerdote, nadie se me mueva de aquí, que venga a ir, cuatro, levante la mano por favor, cuatro, la cuarta cosa que se pasó, pastor atenta eso, es que ellos cada vez que tenían necesidad, iban a pedirle, y ahora Dios le dice al sacerdote, no le de los ahorros que hay, enséñale a producir, para que nunca se agobie, por favor, alguien debe ponerle la mano a alguien, y dice, no se va a agotar tu masiva, por favor, sacúdenle, la quinta cosa que tiene que saber, por favor, la quinta cosa, hay un hombre aquí, levante la mano a los hombres, los hombres levante la mano, es que ahora, el espíritu de provisión, se había perdido, y como el espíritu de provisión, se había perdido, cuando ellos tenían necesidad, simplemente, iban donde el sacerdote, y el sacerdote le daban, y Dios le dice, no, yo quiero que a partir de ahora, ellos aprendan a producir, donde hay sequía, ellos aprendan a producir, donde no hay nada, y por último, la última cosa, que Dios les está enseñando allí, que Dios le dice después de esto, por favor, es, que en la crisis, con la crianza, había caído, y no había como formar la gente, esta es la condición histórica, de la palabra que, en la expresión, después de esto, pastor, ahora, donde está la alianza, la alianza del texto, entienden esto, es que Dios, ahora le hace saber, lo que yo voy a hacer, es más poderoso, que lo que ustedes, me van a pasar, pero que ustedes, tendrán que cruzar, pero aquí, es donde el elemento, toma sentido, pastor, en que, en que tú no puedes cruzar, hacia algo, que Dios te dice, con gente, que no está listo, para cruzar, donde Dios te manda, al mercado, yo descubrí, que aunque en la iglesia, yo no me siento, con alguien, que no esté liberando, yo no camino, con alguien, que no esté listo, para recibir, lo que Dios me dijo, que Dios me ha recibido, yo entendí en esto, que en cada ciudad, que en cada lugar, hay alguien, que Dios me va a dar, derramamiento, pero hay gente, que Dios no lo puede, sacar de la sequía, ¿por qué? porque cuando Dios te dice, después de esto, viene algo, todo el mundo, se preparó, pero no todo el mundo, estaba buscando, lo que Dios me había dicho, y es lo que yo quiero, dejarte hoy, yo no sé, que es lo que tú, estás pasando hoy, pero si yo te aseguro, si cruzas, después de esto, lo que viene, es muy poderoso, pero va a tener, que crear ambiente, por favor, como ambiente, cinco cosas, va a tener, que aprender a crear, uno, lo primero, que va a tener, que aprender a crear, es una atmósfera, constante, la historia dice, que ellos, comenzaron, a cambiar, su atmósfera, usted sabe, que yo descubrí, descubrí, que hay casas, que tú, eres tu siente, espíritu de muerte, pero hay casas, que desde que tú, llegas, Dios mío, te da un corrientazo, de espíritu, y tú dices, Dios mío, y tú dices, hay gente, hay gente, que tú le das la mano, no sientes nada, pero hay otro, que tú le das la mano, Dios mío, que lo que tienes, de hombre arriba, ay, que lo que tienes, de hombre arriba, yo iría a declarar, que tú vas a cambiar, la atmósfera, donde quiera que esté, no importa, donde tú camines, yo iría a hablar, con alguien, que Dios lo mandó, para esta fecha, y para esta día, todo para que está a tu lado, bien, cambiador de atmósfera, cuando tú eres, un cambiador de atmósfera, no es verdad, que alguien puede estar, cerca tuyo, y seguir igual, no es verdad, que alguien puede estar, enfermo, al lado tuyo, y seguir igual, yo vine a hablar, aunque sea con cuatro, yo vine a hablar, aunque sea con cinco, que Dios lo llamó, en este lugar, que esta ciudad, va a tener que decir, hay una mujer, hay un hombre, que se llama, se llama, Joaquín, hay una mujer, que se llama, Marta, hay una mujer, que se llama, Petra, hay una mujer, que se llama, Dios mío, María, que tiene una gloria, especial, cuando eres, un cambiador de atmósfera, tú te conviertes, en la noticia, de la ciudad, alguien, que está en la de tuyo, y le voy a cambiar, tu atmósfera, pastor, pero como yo me doy cuenta, que se cambió la atmósfera, esta es la parte, que yo quiero, por favor, entregarle algo, es que ellos, ellos, que estaban en el templo, pero todavía, no comprendían, esta mujer, va a cambiar la atmósfera, ellos no comprendían, oh Dios mío, ellos no comprendían, cambiar la atmósfera, cambiar la atmósfera, la palabra, vibra, vibra, el que está cerca, comienza a sentir algo, y dice, que es lo que me está pasando, tu cuerpo va a entrar, en unos movimientos raros, tu vida va a entrar, en unos movimientos raros, tú no podés estar tranquilo, nunca más, no podés estar tranquila, hay una mujer, que puede cambiar la atmósfera, cambiar la atmósfera, cuando la atmósfera, cuando la atmósfera se cambia, aquí es donde yo identifico, cuáles son los que reciben milagros, y cuáles son los que se mueren, hay personas, hay personas, hay personas que ellos vienen a la iglesia, y ellos vienen a recibir, pero hay otro, que vinieron ya con la atmósfera, hay un don que dijo, no, 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 yo no voy a esperar que el pastor vuelva a eso, yo me voy a conectar con el pastor, para comer la atmósfera que está al lado tuyo, hay gente que vinieron vacío, pero cuando tú tienes una atmósfera, tú estás mirando, cuáles que tú le vas a llamar, a cuáles le vas a poner la mano, a cuáles le vas a desplazar, yo vine a hablar como un hombre, yo vine a hablar como un joven, como una mujer, que tiene una atmósfera de gloria, sobre su cabeza, sobre su mente, alguien que está diciendo, nadie te va a detener, lo que estoy viendo es, que hay un derramamiento que viene, hay una gloria que viene, alguien tiene que prepararse para lo que viene, y hay una gloria, tiempo de manifestación, el Dios del cielo no va a ser, no será igual nunca más, no será igual, yo vengo a declarar la profetizada, cuando cambia atmósfera, cuando Jesús cambia voz de atmósfera, los demonios no se pueden acercar, donde tú estás sentado, por eso deje de, yo siento que desde la de mujeres, cambiadores de atmósfera, hay hombres cambiadores de atmósfera, siento que el diablo está diciendo, ¿qué hago? ¿cómo le pido? yo puedo ver el propio que se me llega a este lugar, a quien tiene que prepararse, es una gloria, que va a ser cambiadores de atmósfera, que la segunda cosa que tiene el cambiador de atmósfera, es que el cambiador de atmósfera, no se adapta yo no me adapto al frío yo no me adapto al que no adora porque yo tengo algo que me lo dio al que está a los tuyos dile, 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 si no adora si no adora te prendo yo porque yo no me adapto los campeadores de armadura rompen rompen hay que adora Dios aquí hay alguien que está listo para el campeón de atmósfera la tercera cosa que hace el cambiador de atmósfera por favor si alguien aquí levanta la mano izquierda es que el cambiador de atmósfera el cambiador de atmósfera le prepara la atmósfera al que no puede hacerlo hay personas que estaban al lado tuyo que ellos vinieron frío vinieron, vinieron, vinieron desganados vinieron con pruebas, con batallas pero cuando tú le cambias la atmósfera tú le estás diciendo cuando cruces la prueba la gloria viene cuando tú cruces la prueba la bendición viene yo vine a hablarle a una mujer yo vine a hablarle a un hombre que está de pasando guerra la batalla pero yo quiero que tú sepas la guerra que se ha levantado simplemente es el aviso de la gloria que viene es el aviso de la bendición que viene a quien puede adorar a Dios con libertad hoy yo creo que viena levantando cambiadores que no será la segunda cosa que tiene que saber por favor que esto te va a bendecir es que la expresión no solamente implica un cambiador de anósfera aquí viene la palabra dura tiene que ver con alguien que rompe tú sabes que lo que es romper es una expresión antigua que significa hacer fuerza hay cosas que no vienen o mismo si no se hace fuerza porque hay guerras hay batallas hay columnas que el enemigo te pone para que no cruces pero yo vine hoy a hablarle a alguien que Dios le dice este año será el año que va a romper todas las guerras que se levantaron el año pasado hoy yo creo que aquí está la mujer que me está diciendo diablo el año pasado me golpeaste tú pero este año te golpeo yo aquí en el otro que está diciendo este va a ser el año mío yo voy a romper todas las cadenas que se han levantado contra mi casa contra mi familia hay alguien que está listo para un derramamiento va a vibrar en el espíritu tu casa se va a llenar hay abundancia que se va a meter alguien tiene que prepararse un movimiento del cielo que viene sobre alguien que Dios marcó lo que Dios dijo se cumplirá la Biblia dice es la palabra de Dios que dice que se levantan murallas pero alguien alguien que está listo para después de esto aquí es donde yo aprendí que mientras más guerra el enemigo me hace más gloria yo sé que viene por eso aprendí un segundo principio si usted quiere vencer en una guerra camine con alguien que está peleando guerra pero no camine con alguien que se dio por vencido yo vine a hablar a alguien que él está diciendo yo voy a pelear yo voy a ganar yo vine a hablar con un joven que está diciendo pastor pastor escogido lucha lucha este año el año pasado fue ir de lucha pero este año tú vas a hacer la lucha de la lucha romper los antiguos decían si tú quieres encontrar un buen guerrero no busca al que más mate busca al que está de pies en medio de todas sus conquistas alguien tiene que aplaudir a Dios solo aleluya pero el enemigo lo que quiere es tenerte detenido la cuarta cosa por favor ya casi estoy llorando que tiene que saber es que este tipo de persona tiene una habilidad diferente ¿sabe cuál es la habilidad? que lo que él o ella tiene se lo da a otro mira mira como yo descubro la gente que Dios le va a dar mucho lo que dan mucho no me voy a pagar la Biblia dice dar a todo gracias tú sabes que yo descubrí pastor como los milagros te comenzaron a funcionar oiga como me comenzaron a funcionar los milagros cuando yo vi que él se sanaba uno yo me iba donde estaban donde los enfermos yo me iba donde estaban los enfermos lo que yo te estoy diciendo es que si yo aunque tú recibes unción y no se la transfiera el que está tú no vas a recibir mucho porque el que recibe mucho es el que da mucho así que al lado tuyo que está vacío mire prepárate que te voy a transferir todo lo que Dios me va a dar hoy todo lo que Dios me va a dar hoy te lo voy a transferir a quien está listo por favor quien está listo de esperado quien está listo de esperado quien está listo de esperado quien está listo y yo estaba asustado la primera vez que esta emoción comenzó a funcionar yo estaba asustado cuando porque estaba asustado estaba asustado porque me llevaron a orar por un tipo que tenía que tenía 14 años trancado 14 años trancado de un cerco y yo digo ahora si es verdad Espíritu Santo y yo le estoy buscando la forma de ver entre el cerco porque al hombre lo tiene dice el parón ahora como Dios hizo mucho milagro y ya está cruzado venga que el hijo mío yo le digo no no pastor yo no me muevo yo lléveme la gente a la cruzada llévele al estadio pero entonces me hicieron un truco el segundo día de cruzada en vez de llevarme para el hotel me llevaron a comer a la casa del pastor y cuando estoy en la casa del pastor por favor al que está que se va a comer ¿sabes? apóstoles y cuando yo estoy comiendo yo escucho un grito Dios mío y ese grito que sale del infierno y de donde sale y yo tope el grito y lo barro y que ese grito ese barro ese es mi hijo del que yo le estaba hablando ya yo no podía yo le dije espíritu santo invéntate algo para que yo tenga que saliera unas llamadas porque hay cosas hay cosas que se te presentan que a veces tú no estás tú crees que tú no estás listo pero yo vine a hablarle a un hombre que Dios no llamó yo vine a hablarle a una mujer que Dios la llamó que todo lo que el enemigo ha levantado contra ti hoy se va a romper por favor acércate algo y le se va a romper vete donde alguien te ve busca a alguien busca un compañero y le se va a romper lo que el miedo le da no se va a romper 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 Allen tiene que saber Se va a romper, se va a romper, yo siento los pimientos sobre la casa, los pimientos sobre la finanza, los pimientos de enfermedades. Un tiempo de gloria se aproxima a los baños de los hombres. El problema es que nadie quiere cruzar después de esto. La gente quiere recibir y ya, y cuando estamos comiendo, terminamos de comer, y todo el mundo me está mirando, porque la gente lo tiene que ir esperando a que yo vaya a orar por el mismo, ¡14 años! Gente que le han hecho brujería y hechicería, y perdieron la memoria, perdieron la mente, perdieron la casa, entonces yo no voy a hablar con esta gente que está aquí, perdieron todo. Pero hoy vine a declararte, en el nombre del Señor, prepárate, que en los próximos cinco minutos, todo lo que el enemigo no mandó, se va a romper. La tercera cosa, por favor, la quinta cosa, perdón, que tienes que aprender, que en este proceso de romper, hay cosas que tú no las podrás hacer solo. Tú necesitas otro loco, tú necesitas otro loco, tú necesitas otro loco, otro loco, cuando tú echan una guerra, no vayas con nadie, porque está mal. ¿Por qué no las podrás hacer solo en amplitude el enemigo? ¿Dónde está la guerra, Miquel? ¡Tú necesitas otro loco! ¡Tú necesitas otro loco! ¡Que venga a cuidarlo! ¡No hay deparado! ¡En tranquilidad! ¡Yo siempre ando con mi loca! Yo descubrí, lo que voy a decir no para todo el mundo Yo descubrí que en la vida Hay tres tipos de gente que son peligrosas Es más, no, me voy, vamos Lo digo, lo voy a decir Uno, ¿Tú sabes quién es peligroso? Un hombre enamorado Un hombre enamorado es peligroso Porque el hombre cuando entrena con la otra El que está cuidándolo bien ¿Qué fue? Nadie puede a pelear con quien sea Hay un tipo que en mi iglesia, yo por un poco lo voto Barón, barón, ¿qué fue? Dame, lo digo ¡Los míos! ¡Los míos! ¡Los míos! Ah, qué fue! ¿Cómo va a venir con un hijo del diablo Y que enamorármelo mía en mi casa? ¡Aplausos! 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 La segunda es esta que es peligrosa. Dios mío, esto lo voy a decir. ¡Ay! ¡Eh! No, eso es bien. Esa parte la voy a decir cuando el Dios venga en el fin de mes, el otro año. ¿Lo dijo yo? ¿Tú sabes quién el diablo le tiene miedo? A un amorado. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Satanás le tiene miedo a los adoradores. Alguien que adora al Padre en espíritu y en verdad. Porque él sabe que un adorador cambia la mano fuera con su palabra. Cambia la mano fuera caminando. Cambia la mano cuando camina, cuando mora. ¡Aplausos! 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 Dese cuenta, que en las zonas de la iglesia donde la gloria se mete, no evangélicos que hay, es adoradores. Porque hay en zonas que lo que hay evangélicos, pero hay en otras zonas que hay, adoradores. Donde hay un adorador, los demonios dicen, no, 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 no te metas por ahí que esa mujer sabe adorar. Y tú sabes lo que yo descubrí, es que esta es la iglesia de adoradores. Donde hay un adorador, hay un adorador, por favor, vente a la silla de alguien, digan adoradores, ponle la mano, digan adoradores, ponle la mano a tu vecino, digan. Sacúdelo, sacúdelo. Sacúdelo. Gente que está por el mundo, vive, despierta, despierta, revive a gente que adorará a Dios con todo su corazón. Y nada más otro lo posee. Como estoy contando el mensaje, encontré en la Biblia 18 tipos de personas que el diablo le tiene miedo. Y que son peligrosos. Ya le dije dos. Pero después de Jesucristo, encontré en la Biblia la persona que más el diablo le tiene miedo. Ponte al lado y de alguien que tú veas que esté más prendido que tú. Unos que esté moribundo. No, 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 quítate de ahí. Ponte al lado y de gente que está moribundo. No, 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 no te ponle al lado con moribundo. Pastor, quiero tú moribundo. Gente que tú ves que están amemados. Los amemados, ponle la mano, sacúdale la balanza. Dime, no, 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 no. ¿Sabes qué descubrí? Descubrí en la Biblia que a la persona que más el diablo le tiene miedo. Porque es un pleito que hay con esas personas desde el principio. ¿Sabes qué? Es la mujer. El diablo sabe. El diablo sabe que es a la mujer. Él la va a conocer dónde es. en el cancañar, pero la mujer le va a pisar la cabeza. Yo vine hoy a levantar una generación de mujeres que nada, de mujeres que representan la iglesia de Dios. Yo vine a declarar que la iglesia es a los que el pueblo le tiene miedo en la tierra. ¿Dónde están las mujeres que crean? ¿Dónde están los hombres de la tierra? Después de esto, los que tienen gloria, después de esto, los que tienen bendición, acércate a una mujer, acércate a un hombre, Dios te da la victoria. Por esa razón, es que ustedes están viendo que el diablo quiere matar mujeres todos los años, todos los meses, es que el diablo dice, yo no encuentro cómo acabar este germen, no encuentro cómo acabar este fundamento, no encuentro cómo acabar. Yo quiero mandarle un mensaje a Satanás y decirles que él no puede matar lo que Dios puso para que lo mate a él. Él no puede destruir una mujer bendita, una mujer que está llena de la gloria de Dios. Dios, prepárate, que viene desplazamiento sobre ti. Hay mujeres que no le van a cambiar la lengua, Dios le va a cambiar el ambiente, Dios le va a cambiar la casa. Yo puedo ver gente que va a entrar en un movimiento del Espíritu. Lo que va a suceder aquí es poderoso. ¡Levántate, glorifica el rey de reyes y crea que Dios lo va a hacer! ¡Gracias! 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 Y la verdad, verdad, es que yo tenía un compañero ahí de mi esposo. Y ese hombre, catorce años, en el sepo, después de eso. Pastores que han venido muchos pastores. ¿Y sabe lo que hacían los pastores? El loco educaba trompa. Y le digo, pues está bien, vamos a orar. Me dice, no, pero hay que entrar. Y digo, pero ¿entrar para dónde? Pastores, hay que ser sinceros, pastores. Pastores. Porque al loco lo tienen con candado, con dos puertas. ¿Y él está para orar? No, no, porque para orar hay que entrar. Y él está en una esquina. Y en la esquina dice, a ti tu tío. A ti tu tío. Y como yo no interpretaba lo que decía, el diablo te va a llevar. Yo voy a hablar con alguien de fe aquí. La gente de fe, por favor. Yo estoy con la gente de fe. Pero que no tiene fe. Y el que no tiene fe. Yo voy a hablar con gente de pesado. Y le digo, perdón, abra. Y le digo, padre, ¿qué voy a hacer? Y escuchar al Espíritu Dios que me dijo. Busca un cubo de agua y échale a sed. Amén. Y yo entré con mi cubo de agua. Y cuando yo vi que esa puerta sonó. ¡Clan! El hombre tiene la pezuña. 14 años sin cortarse la suya. La que, ¿cómo se llama? La pestaña. Le tapaban casi el rostro. La barba. El pelo. Estaba por aquí abajo. Dios mío. Todo sucio. Lo bañaba y era como una manguera. Y yo digo, Espíritu Santo, si tú no te metes, hoy se muere el profeta. Si tú no te metes, hoy se muere el profeta. Métete, Espíritu Santo, por favor. Al que está al lado tuyo. Dívesela. 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 E cantaba conmigo y yo. Me puse pleasing ponía rato con este amor. aktivista. ¡esaporta de cada! ¡Despíritu Santo! ¡Despíritu Santo! ¡Despíritu Santo! Gente que está medio dormido. Gente que está medio dormido. Manny que está dentro de la puerta de mesa. ¡Despíritu Santo! ¡Despíritu Santo! ¡Despíritu Santo! ¿Dónde esta la gente deủ? ¡Despíritu Santo! ¡Despíritu Santo! y yo estoy atento a mi loco y a mi espíritu santo que voy a hacer porque no lo puedo poner a la madre de la boca y me hacía así con las uñas las uñas grandísimas y yo estoy orando padre que hago y yo oigo a Dios que me dice el cubo pero no, usted sabe uno de lo que pero asustado asustado padre en el nombre de Jesús y yo oigo a Dios que me dice el cubo me recordé del cubo para de agarrar mi cubo y estoy padre, dime, dime, ¿qué voy a hacer con el cubo? yo lo que creo es que le voy a dar un cubazo yo quiero orarte padre le voy a orarte ay Dios mío, alguien pita a los raros de Dios yo creo que es el tiempo profético donde Dios te está levantando acérdate a alguien, dile, dile, prepárate que viene de algo poderoso viene de algo poderoso después de esto después de lo que ha pasado después de la guerra que se ha levantado después de la disolución después de todo levantamiento después de tanta persecución lo que viene es gloria lo que viene es derramamiento lo que viene es sanidad, milagro ¿sabes? y ahora estoy orando que es lo que tú vas a hacer como tú lo vas a hacer señor de repente me dice Dios ahora que miré el cubo y recordé que estaba lleno de agua ahora le tiro el cubo cuando le tiro el cubo de agua el tipo cae y los demonios comienzan a decir me pertenece es mío yo lo compré él hizo un acuerdo conmigo yo no lo puedo soltar y yo escuché el Espíritu de Dios que me decía dile a él que su tiempo caducó por favor yo vine a hablar de alguien yo vine a hablar de tu prueba tu prueba caducó la enfermedad caducó se vive blanco grande encantado perseguido por años llegó el tiempo de la caducidad caducó la prueba le pasó la fecha le llegó la fecha le llegó la fecha a esa enfermedad le llegó la fecha a esa enfermedad le llegó la fecha a esa dificultad le llegó la fecha el problema de tu matrimonio le llegó la fecha pero que tengo prevenido prevenido en el nombre del Señor hay que ver con su mano yo no sé cuántos años cuántos años tú tienes con esa prueba le llegó la fecha yo no sé cuántos años tienes con esa dificultad le llegó la fecha levanta tu mano es el momento profético donde Dios te manda fue lo que le pediste al Padre y como lo que pediste al Padre era eso le dijiste al Señor yo necesito que tú hagas conmigo algo le dijiste a ellos me cansé esa fue la palabra que le dije me cansé de lo que aprendió de lo que aprendió de lo que aprendió me cansé y es claro que a tu prueba le llegó a un show le llegó la fecha a quien tiene que prepararse a quien tiene que prepararse porque lo que tiene es muy fuerte lo que viene para ti es grandioso lo que está pasando es fuerte pero lo que Dios te quiere entregar es poderoso lo que está pasando es que tú le dijiste al Señor ya yo tengo que tomar una decisión Dios te dice ya no tiene que tomarla ya está tomada ya está tomada a quien tiene que prepararse para lo que viene hay una decisión del cielo una decisión lo que viene no te canses te sientes cansada escucha el Espíritu Santo dile a ella que no se canse te sientes cansada y te voy a decir algo el Padre fue quien te escogió para eso Dios fue quien te seleccionó tú no tienes que volver a preguntarle para que tú sabes por qué se lo preguntaste Dios me dice dile que no te vuelva a preguntar dile que no me vuelva a preguntar 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 fuego de Dios la iglesia no me vuelva a preguntar dice Padre alguien pide que le alcance la doble a Dios es un tiempo profético la prueba se terminó la persecución se terminó guerrera eres una guerrera llegó tu fecha llegó tu fecha llegó tu fecha llegó tu fecha y todo Dios mío, alguien que se te va llegó tu fecha le dice el Señor hace 5 días Padre, yo quiero que tú me abres esa puerta porque de una forma rara te han cerrado todas esas puertas y el proyecto que estaba para el mes de julio julio 22 no se pudo dar y el otro proyecto que estaba para octubre tampoco se pudo dar y te has quedado esperando esos desembolsos pero Dios te dice año verde, año de nueva visión año de profundidades donde voy a cambiar todo tranquilo pasa tanto por favor pasa lo que viene es muy poderoso lo que viene es extraordinario Dios comenzó a trabajar contigo levanta tu mano mujer levanta tu mano que Satanás se ha perseguido de forma tan fuerte y tú le dijiste Señor yo no me quiero morir esa fue la palabra que le dijiste yo no me quiero morir yo no me quiero morir ahora Dios te dice te doy vida y te doy vida en abundancia y no te creíes que lo voy a matar no te va a poder matar aquella roca que Dios hace traiga, traiga, traiga traiga, traiga ahora ahora tú me dijiste Señor yo no me quiero morir de eso esa fue la palabra la segunda palabra que le dijiste si tú me sacas yo te voy a entregar todo y Dios hoy te dice después de esto lo que va a suceder es que te voy a levantar de burra te voy a levantar en bendición lógicamente ha tenido debilidades y esas debilidades han provocado situaciones y eso provocó un rompimiento pero el Padre te dice hoy después de hoy lo que viene es nuevo lo que viene es fresco lo que viene es bendecido te lo bendecido en el nombre de Jesús ha llegado a Dios hoy lo que viene es un tiempo profético lo que viene es levantar tu madre mujer para este tiempo lo que viene es levantar tu hombre para este tiempo de esa mujer ahí que Dios va a terminar oh Señor es un tiempo todo es un tiempo donde Dios marca a personas para momentos específicos Dios lo va a hacer déjate tu mano arriba déjate tu mano arriba ahora escúchame cuando le llega la fecha a una prueba se rompe se quita porque es lo que está deteniendo lo que Dios va a hacer y lo que estoy viendo en esta casa es que le llegó la fecha Dios mío dije le llegó la fecha le llegó la fecha di esa prueba le llegó la fecha di esa enfermedad le llegó la fecha prepárate que todo tipo de enfermedad va a salir de los cuerpos ahora va a salir de los cuerpos ahora prepárate algunos van a sentir van a sentir un fuego aquí donde esté el quebranto otros van a sentir la mano de Dios donde esté el quebranto otros van a sentir una inyección otros van a sentir un fluir del espíritu otros van a sentir un rocío la gloria de Dios te va a tocar hombre de Dios después de esto lo que viene es muy poderoso lo que está pasando es duro siente como que te va a morir porque has perdido todo es como si estuviera comenzando de nuevo Dios mío y siente como que como que todos los años de la voz que hiciste lo perdiste es como si tu vida se te desgastara pero escucho el Padre que dice te queda poco tiempo con esta prueba todo se va a restablecer para ti aunque no se restablezca para los demás pero para ti se va a restablecer levanta tu mano por favor levanta tu mano simplemente cuando declare cuando declare la enfermedad que estaba sobre tu cuerpo el derramamiento cuando el derramamiento del espíritu viene hay cosas que acompañan al derramamiento y el derramamiento cuando viene es que afecta a un pueblo por completo 10 cosas 1 el derramamiento el derramamiento provoca provoca temor la gente van a tener temor para que decir no puedo meterme con ese hombre ni con esa mujer tiene algo diferente oh aleluya el derramamiento provoca temor y ese temor va a hacer que los demonios corran no donde tu hablas sino donde tu llegas te darás cuenta que tu vas llegar a los sitios y cuando pise la tierra los demonios se van a ir sin que hables la segunda cosa que provoca el derramamiento es que el derramamiento provoca atmósfera nueva eso era lo que estaba hablando cuando viene el derramamiento sobre una iglesia esa atmósfera va a afectar las demás iglesias miren miren escúchenme lo que estoy diciendo es que aquí en esta ciudad la gente va a decir hay una iglesia que provocó el derramamiento en la ciudad hay una iglesia que provocó la montancia en la ciudad por favor el derramamiento va a provocar la atmósfera tercero el derramamiento va a provocar un espíritu de transferencia ahí es que tú te das cuenta cuáles cuáles sí y cuáles no cuándo el derramamiento va a provocar espíritu de acercamiento pastor como así usted no se ha dado cuenta que cuando usted está lleno de la gloria de Dios y usted está muy lejos usted va caminando chica chica hasta que está delante cuando usted vea que eso se está perdiendo es porque se está alejando el derramamiento porque el derramamiento provoca que las multitudes quieran que están delante cuando yo veo que a alguien se le está quitando eso se está vaciando fulana se está vaciando fulano el derramamiento provoca escúchame por favor hay algo que se debe saber es que es que el derramamiento no rompe el protocolo pero si cambia los sistemas no 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 alguien debió tomar esta palabra aquí hoy y es lo que muchas personas no han entendido no han entendido porque perdieron el derramamiento perdieron el derramamiento porque el sistema el sistema lo quiere paralizar pero yo estoy hablando con gente que están diciendo yo no voy a perder yo no voy a perder esa gloria yo no voy a perder eso oh Dios por favor alguien tiene que saber la cuarta cosa que tiene que saber es que el derramamiento provoca que los más ansiados entren al espíritu de los más nuevos pastor que me está diciendo dice la biblia que los ancianos soñarán sueños pastor como activen de una manera más sencilla le estoy declarando que en este año 2020 Dios le va a dar visiones frescas a los ancianos Dios le va a dar visiones poderosas a los ancianos yo estoy viendo gente que Dios no va a levantar yo estoy viendo personas que Dios no va a ubicar es un fluir inagotable es un río y cuando ese río se mete el derramamiento comienza a tocar todo toca la finanza toca los hijos toca el matrimonio toca la casa toca la ciudad toca el negocio toca la empresa toca el político toca el funcionario toca el economista el derramamiento de Dios se va a meter pero hay algo más es que el derramamiento de Dios no solamente hace eso sino que el derramamiento provoca un espíritu incontrito ahí es que usted se da cuenta que el derramamiento cayó ¿por qué? porque toda la gente que tenía un corazón duro tiene un corazón el derramamiento un escritor dice que cuando el derramamiento llega los ojos se convierten en manantiales la gente que están mirando quien recibe y están buscando recibir los ojos se van a convertir en manantiales la otra cosa que tiene que saber es que el derramamiento va a provocar unidad de espíritu y la unidad de espíritu tiene que ver con poder unir las clases poder unir las edades unidad de espíritu y por último el derramamiento va a establecer una búsqueda una pasión y un hambre constante quiero que te prepares quiero que te prepares quiero que te prepares por favor Padre en el nombre de Jesús todo tipo de enfermedad va a sentir fuego allí donde está el quebrado va a sentir fuego allí donde está el tumor va a sentir fuego allí donde está la hernia donde está el fibroma los baños que se preparen los baños porque hay mujeres que van a salir a botar piedra de los riñones y piedra de la vesícula yo estoy viendo riñones que son restaurados que son sanos es el día profético donde Dios está marcando un derramamiento un derramamiento un cambio un cambio de atmósfera levanta tu mano donde quiera que sea Dios lo va a hacer oh Dios Padre gracias todo tipo de enfermedad todo tipo de enfermedad comienza a celebrar de que mencione la palabra comienza a celebrar y recibe tu milagro por eso es que tú debes estar al lado de alguien que esté listo para recibir un milagro y no delante del lado de alguien que esté para expectar es el día de Dios para ti es el día de Dios para tu casa para tu familia es el día de Dios para tu vida oh Dios lo va a hacer Padre en el nombre de Jesús te doy gloria y honra gloria y honra todo tipo de enfermedad ordeno que se haya fuera de los cuerpos ahora Dios mío hay algunos que van a caer algunos que no podrán estar de pies a causa de la gloria a causa de la unción algunos no podrán estar de pies regórate ese muchacho que estaba en el sebo cuando comencé a hablar por él ese muchacho comenzó a llorar y preguntó donde estoy 14 años donde estoy y yo le digo hijo está en tu casa y porque estoy aquí en esto alguien te atrapó pero te soltó ya eres libre lo comenzaron a bañar sabes que cuatro días después me lo enseñan y veo un muchacho un muchacho bien bañado parecía un pastor trajeado pero sabes que fue este muchacho era un empresario este muchacho era un profesional y cuando él terminó la profesión le echaron algo y él cayó así y ahora yo vine hoy a declararle si a ese muchacho le llegó su fecha también vine a declarar que toda situación que se haya levantado contra ti llegó su fecha levanta tu mano por favor es el día profético donde Dios quiere hacer algo especial contigo padre padre aleluya aleluya prepárense a recibir el toque del espíritu de Dios Dios quiere hacer como de nuestro rey padre todo tipo de enfermedad ordenan el toque de Jesús que salga fuera de los cuerpos se va fuera de los cuerpos todo tipo de dolor se va y el nombre de Cristo se va todo tipo de dolor y el nombre de Cristo se va 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 gracias gracias padre hay alguien que Dios le está sanando ahora mismo en la columna vertebral la columna vertebral está siendo sana L2 por favor Dios está sanando la columna va a sentir el fuego del espíritu santo aquí donde está la enfermedad la columna vertebral está siendo sana L2 está siendo sano L3 está siendo sano Dios mío es nídicable se va la selena nídicable se va toda nídicable hay alguien que Dios le está sanando el oído el oído está siendo sano Dios mío oído Dios mío tráela hay alguien que Dios le está sanando el oído todo demonio sale fuera se destapó su oído se destapó se destapó todo demonio Dios mío, se fue, se fue, se le estafó el oído, se le estafó, se le estafó, Revento está siendo destapado, hay alguien que ya le está sacando de la espalda, la espalda está siendo sana, la espalda está siendo sana. La espalda está siendo sana, la espalda está siendo sana, la espalda está siendo sana, Dios mío, hay una persona que Dios le está sanando ahora mismo, pulmón, pulmón derecho, el pulmón derecho está siendo sano, el riñón izquierdo está siendo sano, y está sanando ahora mismo los pies, los pies de alguien. Dios mío, pulmón derecho, mira, mira, pulmón izquierdo está siendo sano, si hay un rompimiento que comenzó, si hay un rompimiento, se le estafó el oído, se le estafó, hay un rompimiento. No, 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 no. Dios mío, si hay un rompimiento que se le estafó, ya está sanando ahora mismo, se van los tumores, todos los tipos de tumor fuera, todos los tipos de tumor fuera, Se va todo el tipo de tubo de fuera, se va la fibraba, se va la fibraba, se va la esencia, se va todo el tipo de tubo de los cuerpos ahora. ¿Qué lo está haciendo con alguien? ¿Qué lo está haciendo con alguien? ¿Qué lo está haciendo con alguien? Está hecho, está hecho, está hecho, está hecho. La infección, la infección, se va, la vía directiva está haciendo sal. La vía directiva está haciendo sal y está sanando la vía directiva, y está sanando la vía directiva, y está sanando la vía directiva. La vía respira, ¡vá, vá! La tierra, 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 los esposos, suyentas, de llorar el mundo, del rey, del rey. La tierra, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Que el enemigo levantó el año pasado Que se preparan Uno, dos, te vengas corriendo al frente ¡Corre al frente! ¡Corre al frente! ¡Salga de ahí! ¡Salga corriendo! ¡Salga corriendo! ¡Yo siento! ¡Yo siento! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qu-Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!